El pasado sábado, en la misión del buen samaritano en Guaimama, se llevó a cabo el regreso a clases. Es un evento anual que por más de 10 años, Reverendo Bill Cruz y su esposa han podido realizar gracias a la colaboración de cientos de voluntarios y diferentes organizaciones que apoyan esta buena obra. Cientos de niños de edades escolares recibieron mochilas llenas de útiles escolares para, de esta manera, estar en gran forma y brillante estilo para volver a la escuela. Durante la actividad, los misioneros y voluntarios se aseguraron que los pequeños la pasaran en grande, con castillos inflables y otros juegos, caritas pintadas, manicure, corte de cabello y deliciosos snacks para todos los presentes. Casi el 70% de los padres de estos niños son analfabetos, quienes quieren para sus hijos una vida mejor. Por lo cual, este evento de regreso a la escuela ayuda a levantar el entusiasmo de los niños en esta temporada. Para ustedes, Clara Tavares, desde Guaimama.